Se fue. Me dijo que ya no estaba enamorado de mi hija. Me dijo que la ama. Ay, Ana, ya. Pues córtala una vez, ¿ah? Quiero recuperar a Bernardo. Ay, no entiendo. Yo pensé que querías vengarte. Eso estamos yendo, ¿no? ¿De verdad quieres recuperarlo? Sí. Trajiste una foto de la actual pareja de tu ex. Toma esta muñeca y conviértela en esa que te traicionó y que se quedó con tu hombre. ¿Qué pasa? No te confíes. El hombre todavía tiene sus dudas. Vamos a tener que pasar a la última instancia. Lo he hecho, lo he hecho y está. Y no hay vuelta atrás. No te confíes.